Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de las cloacas del sistema. En este vídeo queríamos hablaros de Francisca Ponsamat, también conocida como la abuela Paquita, que fue testigo de abusos sexuales a su nieto Eric, y de todas las denuncias que interpusieron a la Fiscalía de Castellón y de todos los testimonios que allí dijeron. La historia de hoy es la de una abuela, Francisca Ponsamat, que vio como su nieto de 5 años estaba siendo abusado. La abuela Paquita, como es llamada por sus amigos, intentó sin ningún éxito proteger a su hija Rosa, la cual era pareja de alguno de estos pederastas, y por eso tenían más connivencia para abusar de su hijo Eric, ya que la abuela Paquita venía observando en Eric, su nieto, cosas raras en su comportamiento. Lo que nunca sospechó esta buena mujer, la abuela Paquita, es que su propia hija parecía estar implicada en la red de pederastia que operaba en el bar España de Benicarlo. Es por esto que tras comprobar que su nieto tenía el pene rojo, reiterados cambios de humor, dolores de cabeza y otras dolencias, y empieza a preguntar a su nieto por lo que le pasaba. El famoso portero del bar España, el señor Antonio Peraireedo, era citado por este niño de tan solo 5 años. Les mostraré este trayecto con más detalle en un futuro artículo y les aseguro que van a alucinar en colores. En 1997, con tan solo 4 años de edad, este niño le contó a su abuela como un camión de la basura, transformado en improvisado zulo, era utilizado para transportar menores. La abuela, lógicamente, creyó que era un cuento de niños, y no fue hasta un año más tarde que le dio verosimilitud a aquella historia. Historia que, por cierto, también cuentan otros niños. ¿Quién tiene el poderío para realizar una modificación a un camión de basuras para ser utilizado en estos fines? ¿Quizás la Diputación de Castellón? Este pobre niño, Eric G.V. ha sufrido malos tratos desde su nacimiento. Como veis, la abuela Paquita declaraba que su propia hija la amenazaba de muerte si contaba lo que le estaba sucediendo a este niño de 5 años. ¿Creéis que le fue retirada la custodia a la madre? 15 días más tarde, en vista de que la Fiscalía de Menores no parecía haberse dado por enterado, se presenta en el juzgado de Vinaroz. ¿Os imagináis delante de qué jueza? Lo único que quería es que su nieto fuera examinado por un forense para que certificase que estaba siendo sometido a todo tipo de vejaciones. Un día más tarde, vuelve al juzgado para denunciar públicamente que la jueza Sofía Díaz García la había tratado con malos modos y que el supuesto reconocimiento del forense no había existido en ningún momento y que todo había sido un puro circo. Para esta jueza, el niño no tenía nada. El análisis aportado por la abuela Paquita, nuestra heroína, sin embargo, dejaba bien claro que el niño había sido drogado con barbitúricos. ¿Por qué no se le hizo un contraanálisis efectuado por la propia Fiscalía como debería haber sido lo lógico? Tengamos en cuenta que se trataba de la denuncia presentada de una abuela sobre los abusos sexuales a su nieto de 5 años. Ella fue a la Fiscalía el día 15 de diciembre de 1998, con un análisis del día anterior. Es muy probable que todavía hubiera barbitúricos en el cuerpo del pequeño. Por supuesto, jamás se produjo la exploración por parte de un forense de Eric. La misma abuela Paquita fue a reclamar dicho certificado el 13 de enero de 1999. Otra vez, la jueza Sofía Díaz García se empleó de malos modos despidiendo a nuestra heroína. Así trata la justicia a la gente honrada. Patada en el culo y a correr. Como no podía ser de otra manera, nuestra abuela Paquita se indignó mucho y fue en busca de los medios de comunicación. Pasados unos meses, ya por abril de 1999, se publicó por primera vez parte de este relato. Se puso en contacto con dos periodistas del diario El Mundo, Monserrat Arribas y María Sandra Romero Cañadas. Ambas muy diligentes investigaron y publicaron una noticia que estuvo varios días en la sección El Mundo Castellón al Día. Aquella noticia se titulaba La Fiscalía de Castellón investiga una red de prostitución infantil en el Maestrat. Si intentan buscar esta noticia en la hemeroteca del diario El Mundo, déjenlo. La volatilizaron. No solo la he buscado yo. La ha buscado el cazador y él es bueno rastreando. Curiosamente, tampoco la he podido localizar en papel. Pero la noticia existió. Ya lo creo. Como suele suceder en este caso, se comenzó a investigar lo que parece que le preocupaba a la justicia. ¿Quién había filtrado estos hechos a la prensa? Estas dos periodistas y Francisca Ponsamad, la abuela Paquita, fueron denunciadas en una querella por el dueño de la granja donde supuestamente llevaban a los niños para hacer filmaciones y someterlos a abusos. No solo Eric denunciaba este hecho. Otros muchos niños lo denuncian y dan detalles verdaderamente aterradores. Estos graves sucesos han sido silenciados tanto en el juzgado de Vinaroz como en la audiencia de Castellón. Es por esto que todo este tema debe ver la luz en algún día. Y en alguna instancia superior. Yo no tengo la documentación de esta supuesta sentencia en concreto. Pero como veis, yo creo que no se investigó. Por supuesto, la querella fue archivada, la noticia volatilizada de los medios e imagino que las valientes periodistas se llevarían un buen tirón de orejas. Esta trama pederasta es real. Sigue actuando y somos nosotros, los de a pie, los que debemos parar el dos pies, ya que como ven, parece que la justicia, con minúsculas, de la provincia de Castellón no tiene pensado mover ni un dedo en contra de esta lacra pederasta y asesina. Esta valiente mujer, esta heroína anónima que ha tenido que cambiar tres veces de domicilio por culpa de las amenazas físicas y verbales, sonríe con su nieto Eric.